¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? ¿Quién se ha tomado todo el vino? En las escuelas de la ciudad de Córdoba comenzaron a... Bueno, decirle a los docentes, contarles, explicarles, dar a conocer las pautas de lo que tiene que ver con la enseñanza del cuarteto en los jardines y las escuelas municipales, reitero, de la ciudad de Córdoba. Esto tiene que ver con reforzar la identidad y llevar el cuarteto a un nivel más alto. Así es, bueno, se anticipó que será de manera gradual, pero bueno, ha tenido mucha repercusión este anuncio que tiene que ver con la enseñanza del ritmo popular cordobés en las escuelas municipales. Para conocer los detalles, le vamos a dar la bienvenida al secretario de Educación Municipal de Córdoba. Allí lo estamos viendo, licenciado Horacio Ferreira. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos a toda la gente de Río Cuarto y particularmente a su audiencia y a ustedes. Un gusto poder conversar sobre este tema que, como bien dijiste vos, tiene que ver con esta impronta y esta mirada de poder enfocar la enseñanza del cuarteto en nuestras escuelas y jardines municipales. Horacio, y eso básicamente tiene que ver, obviamente, con un concepto, con una idea que es la de, bueno, darle identidad, suponemos, a Córdoba, de asociarse con algo que en algún momento fue, digamos, una carga negativa, todo lo que tuviera que ver con la música popular, y ahora es ponerla en otro lugar. Bien, nosotros, a partir de la decisión de nuestro intendente Martín Yargiore, trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Cultura y Juventud y Educación, hemos desafiado y estamos trabajando de manera muy, pero muy intensa, el tema de poder declarar patrimonio inmaterial de la humanidad, el tema del cuarteto en nuestra ciudad, porque es lo que nos identifica, no solamente nosotros, sino también a toda nuestra provincia, ya también se irradia en todo nuestro país, en Latinoamérica y el mundo, comúnmente se nos conoce a lo largo y a lo ancho de todos los territorios por nuestra música, que nos caracteriza. Por eso hemos tomado esta decisión de las horas de música y de danza, poder implementar de manera específica, sin descuidar por supuesto la lengua, la matemática, continuar con la educación digital, programación y robótica, la enseñanza del inglés, que son los lenguajes que habilitan al futuro, estas cuestiones que tienen que ver a poner en valor todo lo que corresponde a la cultura, la cultura de nuestro pueblo, de nuestra ciudad como tal. Así que en ese sentido, estamos trabajando para que nuestros chicos puedan aprender y puedan aprender los aspectos históricos, los distintos subgéneros que existen acerca del cuarteto, como son el cuarteto tradicional, el moderno, las misturas que van surgiendo, poder trabajar la gramática, la instrumentación, el tema de la danza, el tema de las fiestas populares, los principales intérpretes, poder armar un cancionero cuidado para que podamos abordar esto como contenido educativo, principalmente en música y danza, pero también posibilitar el abordaje en lengua, en ciencias sociales, en educación artística, en ciudadanía, siempre poniendo en valor nuestro patrimonio, el cuarteto como patrimonio inmaterial de todos los cordobeses, como tal. Claro, el objetivo es seguir jerarquizando la música de cuarteto como un bien cultural cordobés. Así es, en ese sentido apuesta esta idea, que se viene acompañando de otras decisiones que venimos tomando, como es, por ejemplo, la de haber incorporado en 13 escuelas de las 38 existentes, profesores de danza y teatro que antes no existían en el sistema educativo municipal, como así también en todos los jardines municipales, poder estar incorporando el lenguaje música que antes no lo tenía. Hoy ya hay 18 jardines que lo tienen y a partir de agosto otros 18 también lo van a incorporar de manos de especialistas, es decir, de profesores de música como tal. Esto nos permite poder abordar el cuarteto y los otros componentes que hacen a la educación musical como tal, ¿no? Claro. Bueno, diremos que el chamamé ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Así es, así es. Claro. Y en ese marco, Horacio, digo, esto es para la ciudad de Córdoba, pero supongo que, bueno, por las charlas que usted tendrá con sus colegas de la provincia, en algún momento también se debatirá llevar esto a todo el ámbito provincial. No dudo que así será en las perspectivas y en las miradas, no obstante, si uno revisa los diseños curriculares existentes, hoy para todos los niveles y modalidades, ya a nivel provincial existe el cuarteto como género musical popular para ser abordado en las instituciones educativas, lo que en la municipalidad vamos a hacer es de abordar esto con mayor intensidad a partir de dos espacios curriculares y de manera transversal en el resto de los espacios curriculares. Esta es una decisión para las escuelas y jardines municipales que no dudo que a partir que podamos avanzar y podamos construir los recursos didácticos, armar los cancioneros, formar a los docentes, porque vamos a empezar en julio y agosto con esa formación de nuestros docentes para que puedan de manera gradual y progresiva ir incorporando, digamos, este lenguaje a la currícula, ¿no? Claro, el mes que viene empiezan a preparar a los docentes y a los chicos cuando comienzan a dictarle la asignatura. En agosto, la idea es en agosto poder comenzar con las actividades, mientras el docente se capacita va implementando distintas acciones, así también va aprendiendo junto con sus alumnos y así ir montando distintas capacitaciones para que los docentes puedan apropiarse también de este nuevo lenguaje. Bien. Horacio, gracias por esta historia. La verdad es que si nos remontamos a años anteriores, uno termina viendo, bueno, cómo vivir de espaldas a lo popular o cómo ponerlo y hacerlo visible que claramente es lo mejor. Gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes también. Saludo a la gente de Río Cuarto, particularmente a la gente también de la Secretaría de Educación de ahí de la ciudad, con la cual trabajamos codo a codo por hacer distintas actividades en el territorio. Así que muchísimas gracias a ustedes y quedamos a su disposición y ojalá próximamente nos podamos contactar con actores y protagonistas del aprendizaje del cuarteto en las escuelas municipales y jardines municipales. Que tengan buenas noches. Bueno, eso queda pendiente. Va a ser muy lindo. Un abrazo. Gracias. Gracias, Horacio. Muy amante. Gracias, Horacio. Muy amante.